¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí tu amigo de Vicino Pergués haciendo la review del capítulo 2 de la temporada 2 de Run O'Kenshin 2023. Capítulo de pocas palabras, yo creo, ¿vale? Porque se divide, pues, en dos zonas distintas, ¿no? Tenemos primero la historia de Aoi Si, ¿vale? Aoi Si vuelve a la serie, aunque ya el opening te lo anticipa. Y si eres veterano de la antigua serie y que estás ahí todavía con los recuerdos, que en mi caso no lo es, pues, sabes que el tipo va a estar y sabes más o menos lo que va a ocurrir, ¿vale? Y luego tenemos la parte de Kenshin que se ha encontrado con la... ¿Misaos? Creo que se dijo. Bueno, la chica niña, ¿no? La chica niña que ya aviso de que no recordaba su personaje en la serie porque, bueno, ya sabes que Kenshin me la veía por tele así, capítulos random cuando era niño, así que no tengo la base exacta del personaje. Así que eso, tendrán dos historias. Aoi Si vuelve a la serie simplemente para darle una revancha a Kenshin, ¿vale? Y parece que ha tenido algún tipo de power-up. Imagino que la transición que tenemos hasta Kyoto, porque la verdad es que el viaje hasta Kyoto está bastante largo, está más largo de lo que pensaba. Hasta por aquí me enseñan más o menos la transición que tenemos que pasar. A ver si no cuando por aquí, clic, 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 aquí está justo. O sea, Kioto, o sea, tenemos que pasar por dos, cuatro, cinco ciudades hasta Kioto. Que eso podríamos ponerlo en, digamos, siete capítulos. Siete capítulos tendremos para llegar a Kioto y luego imagino que será cuando ya todo se descontrole. Imagino, no, o sea, porque creo que se va a tomar en serio el viaje, ¿no? O sea, de aquí a allá no se hace en dos días. Yo esto calculo que se puede hacer en una semana. Una semana, capítulo, una historia por cada día. O sea, sí, yo creo que siete, ocho capítulos tendremos hasta llegar a Kioto. Así que imagino que tendremos capítulos de transición, pero buena transición, ¿no? Porque este capítulo que hemos consumido en verdad es de transición. Aunque, o sea, es una transición bastante entretenida. O sea, no es un capítulo que diga, ay, qué coñazo me está mostrando esto, ¿no? O sea, recordemos que también, o sea, es un camino hasta allá con lo cual vamos a ver entrenamiento. Recordemos que, que, hostia, se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre, ¿cómo se llama? Sanosuke, Sanosuke ha dicho que va a entrenar hasta allá, así que tendremos un capítulo de entrenamiento completo del tipo para ver cómo mejora un capítulo de Saito, un capítulo de Kaoru con el otro, hasta un capítulo de Megumi diciendo que me voy. Creo que será con Saito, ¿no? Porque, o sea, si en el opening ya te anunció de que Megumi está, o sea, está como caminando hacia Kioto, tiene que estar en Kioto, ¿no? O sea, siendo la doctora, o sea, tiene que estar allá para curar las heridas. Así que habrá que ver cuándo Megumi se va y cuándo llegará. Y la verdad es que el tiempo de viaje entre personajes está bastante disperso. O sea, no me estrellaría que cuando lleguemos a Kioto, primero llega Kenshin, luego viene el otro, luego llegará aquel. O sea, creo que hasta que todos se reúnan, como que también unos tres capítulos más. O sea, creo que el arco de Kioto oficialmente comenzaría en el capítulo 10, podríamos decir. Bueno, que me estoy yendo en el tema. Oshii vuelve para retar a Kenshin, amenazando a Megumi con su vida, o sea, una parte bastante tensa. Luego llega Saito y digo, vale, estos dos se van a sacar la mierda. Creo que este combate va a estar bueno, pero no, me lo cortan. Y Saito, pues, entre comillas, manipula a este tipo para que se vaya a Kioto, ¿no? O sea, diciendo, vale, mira, Kenshin está en Kioto para enfrentarse a Makoto, yo que tú me apuraría para ir allá por si acaso Kenshin se muere y te quedas sin tu revancha, ¿no? O sea, que si él va, va a ser una fuerza extra para lo que tenga que ocurrir en Kioto, ¿no? O sea, a lo mejor Aushii no está del bando de Kenshin, pero a lo mejor ocurre algo y el tipo tiene que entrar en acción y a lo mejor es contra la gente de Kioto o contra nosotros, ¿no? Porque aquí ya hemos visto que hasta han querido reclutarlo para las fuerzas de Makoto. O sea, estos cuatro monjes, lamentablemente, estos cuatro monjes la han cagado porque justamente han sido la carne de cañón del capítulo porque se han puesto a hacer el botellón justamente en la tumba de sus compañeros. Compañeros que ya vimos que se murieron todos en la primera temporada. Aquí hay una cara. Quiero comprobar. Uf, esa cañita de Megumi, por favor. Esa cañita de Megumi, qué linda, por favor. Bueno, pues eso. Estos cuatro monjes simplemente han sido de relleno, pero ha sido un relleno bastante bueno porque, o sea, no se han cortado en nada. O sea, te han mostrado como el tipo Aushii está tan roto que prácticamente no ha tenido piedad. O sea, aparte de humillar el lugar de descanso de sus compañeros, o sea, por haber hecho eso, pues prácticamente ha dicho, pues nada, os mato. Y la verdad es que lo que ha sido esa masacre, la verdad es que ha sido bastante violenta y eso es un puto día. O sea, censura, censura. No te han mostrado los cuerpos desmembrados, sí, pero es que con ese cambio que había entre pantalla. O sea, esta parte, tú, buenísimo, tú, esta puta parte ha estado buenísima. Así que, o sea, la temporada 2, capítulo 2, y el nivel no está bajando. Esto explica por qué la segunda mitad de la temporada 1 tenía una calidad bastante floja, ¿no? O sea, no hay capítulos súper mega bien animados, a excepción de los últimos cuatro capítulos cuando Saito se presentó, ¿no? Ahí como que sí se subió un poco más, pero que la serie había bajado, ¿no? Y bueno, tenemos un pequeño teaser de Makoto, ¿vale? O sea, no me han mostrado su cara, pero ya el opening ya sabes cómo es su cara. El final de la primera temporada te mostró su cara. Los que estamos dentro de la cultura de Kenshin sabemos qué cara tiene Makoto. O sea, no su cara de verdad, sino su presencia. Es una momia. Es el tipo de las vendas, ¿no? O sea, se conoce a este tipo, pues, ya... Imagino que se quieren guardar un primer plano guapísimo para cuando estemos en Kioto o yo qué sé. Y bueno, dejamos de lado a Aishok, que se va directamente, se va a ir a Kioto. Está más que claro cuándo va a llegar, no lo sabemos. Aquí Kenshin, pues, su papel ha sido más de... De... De como de... Como de niñera, ¿no? O sea, un nuevo personaje presentada. Está más que claro de que va a ser parte del staff, del grupo principal. Es una chica de 16 años barra ninja, barra ladrona. Tiene una... Tiene un... O sea, me ha contado una especie de mini pasado de la razón por la cual está ahí. Su carácter, la verdad es que me encanta. O sea, es como... Es prácticamente un Kenshin, pero un poco más animado, ¿no? O sea, es como que Kenshin es un tipo, pues, buena onda, pacífico, alegre, ¿no? Pues, métele... Cámbiale de género, cámbiale de color de pelo, ponle un poco más de... Un poco más de chispa y tenemos hasta... Tenemos hasta... A esta chica que, como he dicho, ya me agrada bastante. Y, pues... Eh... Lo que podemos sacar de esta parte del capítulo es que tiene una conexión con... Con... Con Aoi. Así que vamos a ver cómo Kenshin le explica de que sus compañeros están muertos y que... Bueno, que el otro está prácticamente desaparecido. Kenshin no sabe que el tipo lo está buscando, pero... O sea, vamos a ver cómo lo conectamos con el próximo capítulo. A ver, yo creo que va a haber drama. Yo creo que va a haber drama y yo creo que va a haber unas cuantas lágrimas. Y ahí va a ser cuando nos cuenten su... Su... ¿Cuál es la palabra en inglés? Su... No, su... Backstory. Su backstory. Para terminar de conocerla por completo. Así que... Sí. Ya está. Muy buen capítulo. La verdad. Me lo he pasado genial. Me he reído. Me... Me he dejado bocas. Así porque la verdad es que... La parte de... De Aoi si masacrando a los putos monjes. Pues ha estado genial. Eh... La presentación de Saito con... Con Aoi si ahí presente. Genial también. Es maravilloso. Me han comentado la transición que tenemos que pasar hasta llegar a Kioto. O sea... Hagan sus apuestas. ¿Cuántos capítulos tiene el manga hasta Kioto? ¿Creen que los van a resumir? ¿Lo van a adaptar todo? Vamos a ver qué pasa. Gracias por ver. Estamos viendo en la próxima. A cuidarse. Adiós. Adiós.